Me estás diciendo que he cambiado, que no me reconoces ya Es por fortuna amor, es por fortuna De lo contrario estaría muerto después de lo que he visto Después de lo que he sentido, no te discuto Yo cambio y me transformo, para sobrevivir erguido al tiempo Yo cambio y me transformo, y van cambiando los sueños El tiempo, el tiempo no te espera, no De la mano te llevaré, hasta la cima del Everest De la mano tú llévame, entre la nieve te encontraré Y sin oxígeno tú y otra vez, tú y otra vez, tú y otra vez Tú y otra vez En esa playa casi desierta, en ciudades sin nombre, en el respiro de tus palabras Dentro de un bar mientras cierran, en un albergue en la espesura, Abu Dhabi fuerte ventura Yo cambio y me transformo, para sobrevivir erguido al tiempo Yo cambio y me transformo, y van cambiando los sueños El tiempo, el tiempo, el tiempo no te espera, no De la mano te llevaré Eh, hasta la cima del Everest Eh, de la mano tú llévame Eh, entre la nieve te encontraré Y sin oxígeno tú y otra vez, tú y otra vez, tú y otra vez Tú y otra vez Tú y otra vez Tú y otra vez Amor, abrígate bien Que el sol no siempre sale Y en estas altitudes Nacerá un nuevo lenguaje Amor, abrígate bien Porque el mar no se ve En estas altitudes De la mano te llevaré Eh, hasta la cima del Everest Eh, de la mano te llevaré Eh, hasta la cima del Everest Eh, de la mano tú llévame Eh, eh Entre la nieve te encontraré Y sin oxígeno tú y otra vez Tú y otra vez Tú y otra vez Mmm Tú y otra vez